Paro, 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 que vi Nada ya que tú ayer no vi Ya que hubiera pillado el cari Mira, solo como en el mundo Cuidado el cari Cuidado el cari ¿Como? LoOnly somos Enas son Cuidado el cari Cuidado el cari Cuidado el cari No se mueran, no se mueran, no se mueran. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video